El circuito de las Américas albergó un emocionante primer día de Fórmula 1 que nos trajo varias sorpresas. Charles Leclerc dio el batacazo en un apretado duelo por la pole en el que Ferrari, Mercedes y McLaren reanimaron la lucha con Red Bull. Los límites de pista fueron protagonistas y Aston Martin dejó la postal negativa de la jornada por su desempeño. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2023. Tras solo una sesión de prácticas debido al formato sprint, los equipos enfrentaron una típica sesión clasificatoria este viernes para ordenar la parrilla de la carrera principal. Durante los libres vimos a varios experimentar problemas con el manejo de los autos debido a los baches que tiene este trazado. El escenario luce con una superficie peor que la del año pasado y esto se convirtió en un dolor de cabeza para muchos ya que condiciona las configuraciones de altura que pueden usar. En esta primera tanda clasificatoria Lewis Hamilton lideró por delante de Lando Norris y Max Verstappen. En el fondo, quienes más sufrieron para lo que esperábamos fueron los Aston Martin. Aunque este no es un circuito que les venga bien, con la introducción de un nuevo suelo tenían la expectativa de recuperar un poco de forma. Pues al final su desempeño cayó un más y la fiabilidad también les castigó durante el día. Aunque lo solucionaron para la quali 1, Stroll salía a clasificar con solo un par de vueltas de entrenamiento. El ritmo fue insuficiente para avanzar a la Q2 y tanto Fernando como Lance dijeron adiós en esta ronda. Se corta la recha de Alonso que hasta la fecha había clasificado a todas las Q3 del año. Si bien el tráfico les afectó un poco, la realidad es que la MR23 está cayendo a pedazos y en ese camino del desarrollo han involucionado. Las cosas se ponen difíciles para el domingo donde tendrán que remontar y McLaren queda a tiro de superarlos en el mundial. Nico Hülkenberg cayó en 16º lugar luego de que su intento final fuera eliminado por límites de pista. El alemán venía rindiendo muy bien con el Haas actualizado pero falló en el momento clave. Mientras los Williams tampoco tuvieron mucho resto y aunque las diferencias fueron pequeñas, es notable que perdieron ese punch que tenían en eventos pasados. Para la Q2 el margen entre todos apretó aún más con Leclerc liderando la sesión por tan solo 4 milésimas sobre Verstappen. Lo notable es que el top 10 estuvo cubierto en 6 décimas y los 15 participantes en menos de un segundo. Yuki Tsunoda fue el primer eliminado de esta ronda en la decimoprimera posición a solo 18 milésimas de Checo en la pelea por el pase a la Q3. El nipón se veía bastante rápido y superó a Richardo, pero no le alcanzó por poco en esa salida decisiva con el Alfa Tauri. A tan solo una milésima de él llegó Kuan Yushou que también tuvo un buen día al cerrar delante de su compañero. Los Alfa Romeo parecen rendir bien con las evoluciones y aunque no les alcanzó para repetir Q3, el rendimiento de Shoei Bottas refleja que este fin de semana podrían aspirar a puntuar. Kevin Magnussen se mostraba detrás de Nico en las primeras sesiones, pero aprovechó su caída para meterse en décimo cuarto lugar. No terminó de ser el día que esperábamos de Haas. Hoy tenían potencial para más y por lo visto creo que la evolución del VF23 promete a pesar de que el resultado no fue destacado. Y décimo quinto cerró Daniel Richardo, quien en su regreso alcanzó la Q2, pero se quedó tres décimas corto de la siguiente ronda. Y llegó la Q3. El tener solo una sesión de práctica suele revolver un poco las cosas en la pelea de la parte delantera. Vimos como los baches de este escenario le sentaron mejor a unos que a otros y el poco tiempo para configurar los autos hizo que por ejemplo en el caso de Red Bull no hubiéramos un RB19 tan dominante como en otros lugares. Por lo que aunque Verstappen llegaba nuevamente con el rol de favorito por la pole, tendría una mayor oposición en esta oportunidad. Ferrari, McLaren y Mercedes volvían a dar batalla. En la salida inicial aunque el neerlandés apretaba, era Leclerc quien marcaba la pauta. El monegasco lideraba tras el primer intento y Ferrari se ilusionaba por el ritmo que estaban mostrando. Pero aunque tenían la pole provisional, la diferencia con Hamilton era mínima. El octacampeón estaba a solo 56 milésimas de Leclerc y la pelea estaba abierta para cualquiera. Verstappen que se notaba frustrado alegando que le afectó el aire sucio del auto de Pérez en la última curva, cerraba tercero a dos décimas del Ferrari. En este punto McLaren era una incógnita ya que hicieron su primera salida con neumáticos usados y desconocíamos el ritmo real que podían tener. Con la alta evolución de la pista nada estaba garantizado y el último intento sería todo o nada. Ferrari abrió pista y Leclerc volvía a las buenas andanzas mejorando sus sectores personales. Aunque el monegasco no hacía morado, sin duda venía siendo el más consistente de todos y con un buen último sector bajó más de una décima su propia pole provisional. Leclerc hizo un grandioso giro para mantener la forma de las tandas anteriores, pero detrás nadie aflojaba y teniendo en cuenta que salieron un poco más tarde que los de Maranello tenían resto para intentar bajarlo. Verstappen cometió un fallo en la primera curva y con un pequeño bloqueo parecía que sus chances de pole se disiparon. Sin embargo, pasándose y todo, el tricampeón solo perdió una décima en el primer sector. Max se empujó para recuperar el tiempo que se dio y en el segundo tramo descontaba, pero seguía detrás de Charles. Fue en el último donde voló y aunque parecía complicado, consiguió batir el tiempo que marcó Leclerc para ponerse primero. No obstante, aunque Verstappen batía el cronómetro del monegasco por cinco milésimas, quedó en evidencia que cometió una infracción en el último sector. El neerlandés se salió de los límites de la curva 19 y por consiguiente su tiempo de vuelta fue eliminado. Norris ahora sí con neumáticos nuevos daba otra sorpresa para saltar a la parte delantera. El británico volaba aunque tampoco le alcanzaba para batir a Leclerc. Hamilton apretaba y parecía acercarse al de Ferrari, pero perdía en el tramo final y cerraba a décima y media. Sainz se metía a cuarto dos décimas de su compañero. Russell tampoco pudo y Verstappen tras su fallo caía a la sexta posición. Los Alpín tuvieron un rendimiento destacado y cerraron séptimos con Gasly y octavos con Ocon a solo tres décimas del primer lugar. Checo Pérez no tuvo el intento final que esperaba y quedó relegado en la novena casilla. Mientras otro que se complicó fue Piastri, que si bien llegó a Q3, en su primera salida Cota sufrió y cerró a seis décimas de Norris. De esta manera Charles Leclerc se llevó su segunda pole de la temporada. Cuando el Monegasco encuentra su punto de velocidad es sin duda uno de los mejores clasificadores del mundo y hoy lo probó. Apretadísimo duelo adelante en el que Charles brilla, pero además presenciamos un gran espectáculo al ver por lo menos a cuatro equipos pelear seriamente por la pole. Circunstancialmente la salida de Verstappen le dio esta chance a Ferrari, pero aún así antes estaban separados por solo cinco milésimas. Un top tres memorable el de esta quali en el circuito de las Américas. Estos fueron los resultados completos de la clasificación del Gran Premio Estados Unidos 2023. Ahora repasamos algunos comentarios generales de los diez primeros. Leclerc revive la ilusión de los tifosi con una excelente clasificación. Ganó el pulso en una sesión muy apretada, sin cometer fallos y con un vueltón que les da un impulso en esa pelea con Mercedes. Aunque hay gente que ha cuestionado que este no ha sido su mejor año, en la quali de cota vimos el nivel de ese piloto que ha deslumbrado en varios puntos durante las últimas temporadas. Lo de Leclerc este viernes fue grandioso. Ahora, volviendo a la realidad, son conscientes de que la pole no es garantía de nada. Tienen la velocidad, pero quedan pendientes del ritmo de carrera, que es un mayor pesadilla con el SF23. Al no tener referencias por la poca práctica, verdaderamente es una incógnita lo que pueda pasar. Será difícil que aguanten y la historia ya nos ha probado que Ferrari tiene mucho por mejorar los domingos. Pero la oportunidad está y otra vez veremos al Monegasco intentar romper esa racha, porque tiene el rendimiento puro. Lando Norris sacó una de esas vueltas que ratifican el porqué es uno de los pilotos del momento. Sigue sin alcanzarle para la pole, pero recordando que venía de fallar en la quali de Qatar, era importante salvar los muebles y maximizar las chances acá. Gran giro de Lando que con la diferencia que le metió a Oscar prueba lo bien que inició su fin de semana. En competencia pueden pelear y Norris estante una de sus mejores chances de la temporada. Lewis Hamilton durante gran parte del día lució como uno de los más rápidos. En un momento pensé que incluso tenía el ritmo para la pole, pero les faltó ese puncha adicional que tuvo Leclerc. Aún así fue un gran día para el británico que a una sola décima de la punta tiene grandes expectativas para el domingo. Debemos recordar que el W14 trae un suelo actualizado y que en carrera el ritmo tiende a ser mejor. Así que ojo con lo que puede hacer Hamilton que tiene la chance de redimirse tras lo ocurrido en los sahil. Carlos Sainz no brilló como su compañero en esta oportunidad y hasta cierto punto vimos que el primer giro le costaba más en comparación a Leclerc. Pero aún con estas dificultades quedó a solo dos décimas y salvó el cuarto lugar de partido. Por lo que desde la segunda fila el español mantiene una posición para atacar. Para Ferrari es importante descontar puntos a Mercedes y habrá que tener un ojo sobre la salida de Carlos que largan un sándwich entre los de Brackley. Russell tampoco estuvo a la altura de su compañero al final, pero por solo dos milésimas consiguió un top 5 que sigue siendo valioso. Es importante que los alemanes eviten el mismo caos de Qatar y se centren en no desaprovechar esta oportunidad. Verstappen venía con todo al final y ese error que cometió le costó 5 lugares en la parrilla. Creo que en definitiva Red Bull no tiene tanta comodidad como en otros escenarios y ese exceso de Max lo ratifica. Los baches le han costado al RB19 por lo que comenta la escudería. Pero aún así el neerlandés siguió mostrándose sumamente competitivo y basta con decir que durante su vuelta cometió varios fallos y aún así tenía ritmo para la pole. Creo que a esta altura no es mentira para nadie que suelen ir mejor en carrera. Así que desde la sexta posición siguen siendo candidatos a la victoria. Los alpines me sorprendieron para bien en este trazado. Y es que aunque el séptimo y el octavo lugar son posiciones comunes para ellos, lo llamativo es que estuvieron cerca de la pelea. Así que bien por los franceses que junto a Gasly y Ocon esperan usar este resultado como impulso para tratar de luchar por algo más. Checo Pérez no estuvo tan lejos en tiempo comparado con lo visto en Qatar. Pero como él mismo comentó, nuevamente tuvo un viernes difícil con el balance y ahora tendrá que remontar en la pelea por el podio. Una sola décima era meterse en el top 5 y con la parrilla tan apretada le costó sobre todo el no hacer un buen segundo sector, lo que le deja en la novena posición de partida. El domingo tiene que empujar porque en esa pelea directa con Hamilton el británico sale en posición para descontar. Contrario a los Ailes, este viernes vimos a Piastri complicado. Su primera quali en cota le dejó más atrás de la posición objetivo, aunque aún tiene chances de remontar. El australiano necesita aprovechar las sesiones de sprint para recuperar ritmo en comparación a Norris porque estuvo lejos cuando en realidad parece que McLaren tiene con qué luchar en este lugar. Les dejamos los horarios de lo que sigue el Gran Premio de Estados Unidos 2023. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.